Hola, este es un trabajo especial en el marco del primer foro institucional 2017, organizado casualmente por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración, CICAP, de la Universidad de Costa Rica. Debería de iniciar dándole un agradecimiento muy especial al doctor Manuel Murillo, uno de los organizadores de este foro. Bueno, en el marco de este foro, casualmente, el día de hoy tenemos a don Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional, licenciado en Derecho y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Don Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a conversar sobre comunicación, libertad de expresión y, por supuesto, democracia. Decía usted hoy cuando arrancaba el foro algo muy interesante, que hace 50 años le cortaron el cabello aquí en la Universidad de Costa Rica. Y que ese reencuentro con la universidad se convirtió en algo riquísimo. Así es, tengo tanto que agradecerle a la Universidad de Costa Rica y al pueblo costarricense que ha propiciado un centro de estudio de este nivel, que para mí significó un cambio en la visión, en la conciencia y en el servicio a los demás. ¿Se lo imaginó ese muchacho sencillo de una casa donde es hijo único que llegaría a la universidad 50 años después o también sería magistrado nada más y nada menos que de nuestra república? No, no me lo imaginé. Lo que siempre fui, fue muy esforzado, muy estudioso. Pero no me lo imaginé. No tenía idea. Me parecía que eran metas muy lejanas. Pero iba poco a poco. Piano, piano, valontano. Pues bueno, hoy decía usted que hablar de expropiación de los medios de comunicación es llevarlo al cementerio. Así es. Y es a partir de ahí que yo hago una pregunta. ¿Cómo podemos pluralizar las voces para tener una mejor comunicación, una mejor libertad de expresión y, por supuesto, una democracia más fortalecida? Me parece que, tal vez en una frase que no sé si la digo exacto de Ferragioli, la democracia es abrir espacios de participación. En la democracia, a través de las reformas, se pueden lograr, sin ser, sin voces altisonantes, un espacio para que haya diversas voces en los medios de comunicación, promover la diversidad de voces sin necesidad de restringir a los que ya están, pero aprovechar el tema, por ejemplo, con la televisión digital, en otros países se han planteado un sector público de la televisión, un sector privado y un sector comunitario. Yo creo que ese sector comunitario hay que estimularlo y ampliarlo e institucionalizarlo. ¿Cómo no ganarse el estigma de hombre de izquierda? Bueno, esas son las limitaciones que ya tiene el país porque las etiquetas son siempre una reducción de lo que es. Pero es interesante porque yo estaba viendo el informe del relator de la OEA sobre el tema de medios y habla exactamente de lo que estoy diciendo. Es decir, pone como ejemplos leyes como las de Argentina, las de Perú, no recuerdo otras, en que esto se ha dado y que entonces es posible en la diversidad asegurar mejor una vivencia democrática. Muy importante las reflexiones de Edison Lanza, casualmente el relator por la libertad de expresión, para esa relatoría especial. Los medios de comunicación, más que medios de comunicación, son empresas. ¿Cómo afecta eso a la diversidad de voces cuando hay un interés comercial? Es que uno de los temas que hay que abordar es que los medios de comunicación dependen de anunciantes y dependen de intereses privados y se incorporan en algunas fórmulas de propiedad como parte de un grupo económico. Entonces, eso condiciona, a mi juicio, de alguna manera o distorsiona cuál es la agenda del medio de comunicación. Y es importante que el lector sepa cuál es el grupo económico, qué otras empresas, a qué otras empresas pertenece. Bueno, y el lector podrá valorar la excelencia o las críticas sobre los medios. Pero usted dice algo muy importante, por un principio de transparencia deberíamos de tener medios a los que sepamos quiénes son sus dueños. Exactamente. Pero no sólo es los dueños en la propiedad de las acciones, sino también cómo es el grupo económico, tener una visión. Y eso por eso creo que es importante que en algunos derechos fundamentales, como el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión, hubiera un relator costarricense, podría estar escrito a la Defensoría de los Habitantes, eventualmente dedicado a una valoración crítica, a un señalamiento de opacidades, etc. Y que incluso pudiera tener mucha participación frente a amparos ante la Sala Constitucional. Porque el ciudadano común no puede hacer eso con facilidad. Sí, de acuerdo. Usted decía, comunitarismo no es comunismo, lo cito textualmente. Sí. Cuando usted decía eso, inmediatamente podía yo pensar, ¿no será que en momentos determinados, algunos medios comerciales, entonces, satanizan esos discursos? Puede ser. Es un error. El país ha tenido una raíz muy interesante en temas de cooperativismo, de propiedades, distintas formas de propiedad, y es parte del comunitarismo. Y más bien la palabra a mí me recuerda a un autor francés, filósofo francés del personalismo, que hablaba de comunitarismo, como un discurso alternativo a la visión marxista, que se llamaba Manuel Muñé. Y entonces comunitarismo significa que sin incidir en los derechos fundamentales, hay una visión comunal que está muy enraizada en nuestro país. Por ejemplo, todas las personas que pertenecen a una denominación religiosa, que es la iglesia, todos. La comunidad. La comunidad. Y es tan importante porque el ser humano se mueve siempre entre lo individual y lo comunitario. Inclusive lo relacionan ya más de manera vivencial, religiosa, comunidad, comunión. Así es, claro. Es que todo el arraigambe cristiana, pero probablemente todas las religiones, tienen esa visión de individualidad, pero es ser con los demás. Y entonces, claro, una visión comunitarista de una vía de tener medios de comunicación que estimulen a la comunidad, etcétera, que no conozco bien el detalle de eso, pero me parece que es una dimensión que está dentro del diseño constitucional sin necesidad de perjudicar a los que ya están en los medios. Hemos hablado en este primer bloque sobre todas las vivencias de don Fernando desde sus inicios y su vuelta a su casa, a la Universidad de Costa Rica, en el marco del primer foro institucional 2017. Hoy hablamos sobre libertad de expresión, comunicación y democracia. Y estamos con el magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz. No se despegue, ya casi volvemos de regreso. Estamos en este trabajo especial de Canal UCR, Televisión con Sentido, en el marco del primer foro institucional 2017. Un foro que trata de vincular tres palabras potentísimas, la democracia, la libertad de expresión y, por supuesto, la comunicación. Tenemos a Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional, doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Sartori condiciona la participación, potencia la imagen, dice que pasamos del homo sapiens a lo homo videns. La televisión es ese factor de distorsión de algún modo, ¿verdad?, que rompe. Y dice algo muy interesante en las reflexiones que tenía usted en el marco de este foro. La televisión es la escuela de los niños. También la televisión fabrica opinión y crea valoraciones. Crea la dictadura del sondeo, ya me voy a referir a eso. Y en esa dictadura del sondeo, hoy por hoy, los medios comerciales viven pendientes de su rating, ¿verdad? Sí, claro. Y ese rating condiciona la información que le comparten a sus audiencias. Eso tiene una afectación muy dura en la trascendencia de lo que significa la noticia. Sí. ¿Qué hacemos ante eso? Bueno, asumir como una realidad o como una visión de ese tipo, no como una verdad incuestionable, pero sí también el Papa Juan Pablo II se refirió a eso en un foro sobre temas de la televisión y su condicionamiento educacional. Lo que significa es aceptar esa realidad y desarrollar políticas públicas que equilibren el impacto de la televisión para crear mayor y mayor conciencia e independencia del televidente. No las tenemos tan tangibles, digo porque quienes hacemos televisión, sobre todo estatal, y que tenemos esa preocupación desde ese servicio público y ese deber de interés público que tiene también la prensa, es dificultoso ante la competencia de ahora, lo que significan redes sociales esas manitas felices que condicionan de algún modo la presencia de una forma diferente de hacer noticia. Sí, claro. ¿Verdad? Le pongo el ejemplo que usted citaba hoy, el costo de las medicinas. Sí, claro. Tal vez no es... No es un tema prioritario, pero es un tema muy grave. Muy grave, sí. Sí, muy grave, pero no tiene la determinación sistemática dentro de la agenda de los medios, porque no hay duda que si usted tiene pocos medios, esos medios inciden en la agenda de lo que interesa públicamente. Si usted tiene muchos actores, la agenda se diluye, entonces hay varias agendas y eso permite mayor participación y una visión más crítica. Por eso es tan importante abrir los espacios de libertad en relación a los participantes y a los actores respecto de los medios de comunicación. Vea que rudo lo que está diciendo usted, don Fernando, porque de algún modo los medios de comunicación tienen o someten a sus propios periodistas también ideológicamente y eso causa una manipulación de la agenda. Ah, por supuesto, los periodistas tienen una posición muy débil frente a los dueños de los medios. Es más, yo creo que hace falta, ahí sí, normas que permitan fortalecer la posición del periodista que ya se debilitó con la supresión de la colegiatura obligatoria, pero que frente a eso el oficio del periodista sigue, para mí, teniendo trascendencia y debe tener un estatus que le permita tener una cláusula que lo defienda eventualmente si es que supera la autocensura frente a los dueños de los medios que generalmente tienen también un gran condicionante que es la ganancia a través de los anunciantes y el lucro y eso se pelea mucho o disputa o tiene tensiones muy fuertes con relación al servicio público que presta los medios de propiciar un trasiego de ideas y una participación de los ciudadanos. Estamos con Fernando Cruz en Canal UCR, Televisión con Sentido, Noam Chomsky, Manipular sin Mentir. Sí. ¿Cómo de algún modo hasta dónde un medio puede ser parcial ante lo comercial? Y ya hemos hablado de las debilidades que tienen los periodistas ante sus propias empresas. Esa cuestión y también cuando, digamos, el medio de prensa supera cualquier autocontención y crea una agenda muy manipulada para dar la impresión de que una noticia a la cual se le sobredimensiona se convierte en un tema álgido para la sociedad, prioritario, superando a otros que en realidad tienen mayor trascendencia. Vea esto. Apagón analógico. En plena campaña electoral, el canal Universidad de Costa Rica se preocupa porque tenemos un despertar digital en diciembre. Los medios no hablan de eso porque no lo han puesto en el tapete. Tampoco las campañas electorales, de algún modo, se ve que lo vociferen sus propios precandidatos en esta precampaña o candidatos ya determinados. La libertad de opinión se ve afectada por los concentrados, don Fernando. Y usted mencionó un caso hoy para traer un caso de fuera del país, el caso de Globo en Brasil, que de algún modo tuvo, como diría nuestras audiencias jóvenes, la posibilidad de haberse volado a Dilma Lucef. Sí, claro. Sí, eso y en Perú también. Y la crítica que hace Vargas Llosa a esa concentración, y me pareció una opinión adecuada porque esa opinión de él no es la de una persona que se puede hacerte tildada de extremista de izquierda. Y él hace la crítica diciendo que va contra la democracia, una sociedad que no valora y no establece un escenario dentro del cual cuáles concentraciones son aceptables y cuáles no, ¿verdad? Ahora, en el próximo bloque podríamos hablar de eso, de cuáles podrían ser aceptables y cuáles no. Estamos con el magistrado de Sala Constitucional, Fernando Cruz, hablando sobre comunicación, libertad de expresión y, por supuesto, democracia. Ya casi regresamos. Estamos con Fernando Cruz, hablando sobre libertad de expresión, comunicación y democracia, en el marco del primer foro institucional 2017. Don Fernando, ¿hay algunos conglomerados que podrían, de algún modo, trabajar de manera irrespetuosa para que esos derechos humanos y esa democracia sigan fortalecidas? Pues sí, claro. Hay que ver, de la propia comunidad deben surgir voces para que haya una valoración crítica de lo que hace la prensa y para que haya, como lo dije anteriormente, distintas voces que, en el caso de Costa Rica, el sector público hace una labor de disidencia a veces importante, pero faltan las voces comunitarias como una política institucionalizada. No hay colegiatura, uno. Dos, los periodistas se debilitan ante esa posibilidad. Tres, los dueños muchas veces son extranjeros. Hay concentración. Lo estoy parafraseando, don Fernando. ¿Dónde están los contrapesos? Hay pocos contrapesos, muy pocos. ...nuestra democracia, es grave. Claro que lo afecta, por supuesto que lo afecta. Por eso es importante tener un relator o alguien que se encargue de hacer valoraciones periódicas de esto. Pero vea que a veces se hacen estas valoraciones y no se difunden tampoco. No hay una difusión. No dudo que tenemos muchas fortalezas, cosas a través de la jurisprudencia, golpe de sentencia de la sala, de muchas cosas. Pero yo creo que falta mucho por hacer para lograr que haya un abanico más amplio de voces, de pluralidades, para que haya verdadera, un mayor fortalecimiento de la democracia, que no es unanimidad, que no es consenso, sino diversidad. Yo diría que es disenso también. Sí, disenso. Y que debemos de tenerlo. Fernando Cruz, el día de hoy, en Televisión con Sentido, canal de Universidad de Costa Rica, pone en el tapete un tema que ha sido relegado y que ojalá en esta campaña electoral sean valientes los candidatos y por primera vez se animen a decir de frente cuáles son las posibilidades que tenemos de esos contrapesos. Voy a cambiar radicalmente de tema porque creo que es algo que le puede preocupar mucho a nuestra audiencia. El Internet cada vez ha facilitado más que todo la posibilidad de vociferar indignaciones. Entonces las personas toman fotografías, hacen videos y lo hacen de dominio público. Muchas veces sí respetando la intimidad de las personas. Esas prácticas o esas malas prácticas que identificamos, ¿cómo podemos hacer desde la judicialidad para tratar de lograr mecanismos que reivindiquen derechos, no que más bien los hagan transgredirse? Con el Internet hay alguna dificultad, todos estos espacios como Facebook y Whatsapp, hay dificultad porque tiene una raíz transnacional, entonces ¿cómo hace uno para controlar? Y los mecanismos a mi juicio son poco ágiles, pero sí cabe la posibilidad, hay una responsabilidad del que difunde una imagen que atenta contra la intimidad o contra la dignidad de la persona, por delitos contra el honor y también por violación de la intimidad. Sin embargo, esto se agrava porque hay algunos de estos que hacen, estas personas que hacen este tipo de actividad, que se aprovechan para tener un anonimato prácticamente encriptado, entonces no se puede saber quién fue. Esa es otra dificultad muy seria y creo que el medio de las redes sociales se presta para que haya personas cuya identidad se desconoce y quizás hay dificultades técnicas policiales para identificarlos que lesionan la intimidad o el honor, la dignidad de las personas. Es un espacio que yo diría que, parafaseando lo que hablé hoy de los poderes salvajes, es un espacio salvaje muchas veces. Don Fernando nos acaba de haber dado una reflexión de vida, apúntela y mañana si quiere le da clic y la publica en sus redes sociales, casi citando a don Fernando Cruz. Compórtese en sus redes sociales como se comporta en la vida, porque todo eso que usted haga en redes sociales también tiene de algún modo la posibilidad de recibir una reivindicación vía de derechos humanos en lo judicial. Claro, eso es posible siempre y cuando esa mala intención no esté acompañada ya de alguien que de antemano se asegura el anonimato en la red. Las portadas rojas muchas veces se justifican desde el interés público, pero en ocasiones la sala ha dado reflexiones muy interesantes, sobre todo en el marco del irrespeto a la imagen de la persona, al niño, a la señora, adulta mayor, a la mujer. Recuerdo un caso muy relevante que tenía que ver con un niño que había sido asesinado vía ajusticiamiento en su propia aula. Sí. Quisiera su punto de vista. Bueno, es que respecto del niño, del interés superior del niño, hay una prohibición y una limitación radical. Hay otras que no son tanto, pero el niño sí hay una limitación radical para que sean difundidas imágenes sobre niños en diversas situaciones y peor cuando se trata de un acontecimiento que lo perjudica. Yo todavía tengo cuestionamientos de si será aceptable que se pueda sacar a alguien la imagen de una persona que está siendo esposada o que está pasando un rato de detención. Eso a la sala no ha sido muy clara, pero yo tengo mis serios interrogantes de si eso es material para ser publicado, el que una persona esté pasando ese trance y que pueda ser utilizada su imagen. Hay algunas limitaciones que impone el Código Procesal Penal, pero creo que subsiste una amplitud muy grande cuando son adultos que enfrentan instancias penales. El interés superior del niño, de algún modo, da reivindicaciones en derechos humanos para que esa difusión no se dé. El caso del Banco Nación es un caso muy importante, le digo porque tenemos muy pocos minutos ya para cerrar con esto. ¿Qué hubiese pasado si el gerente no lo reconoce? De algún modo, los medios de comunicación podrían sufrir la pérdida de esa pauta y el silenciamiento de parte de quienes en algún caso la están pagando y enfrentarían momentos difíciles. Sí, la prueba es muy complicada en ese caso. Es una prueba muy complicada. Si no hubiera sido porque el propio gerente lo reconoce, no habría nada que hacer. Eventualmente no voy a anticipar qué habría dicho la sala para no comprometer el criterio. Pero en todo caso, tendría que existir indicios muy claros de que esa pauta se retira a causa de una campaña o de una línea editorial o de investigación del periódico. Quiero recordar a Joaquín García Monge, repertorio americano, un hombre que podríamos decir, como decía José Martí, pensar es servir. Decía, vivimos un mundo de mentiras, hay que abrir los ojos. Esa es la tarea de los intelectuales. ¿Y la prensa? La prensa es el mejor medio para eso y ojalá que los intelectuales tuvieran mucho espacio para que sean también voces intelectuales, ciudadanos, ciudadanos de a pie, que todos puedan participar en esas voces múltiples en el coro de la democracia. Muchas gracias, don Fernando. Decía, don Fernando, en el foro que la política desilogizada. Desilogizada. Desilogización de la política. La desilogización de la política abarata todo, don Fernando. También, porque el discurso es muy reducido. Usted oye ahora hablar que no se habla de ninguna reivindicación importante para un mejor futuro, sino de cosas muy concretas y la más concreta es que por lo menos consigamos trabajo. La tarea que nos deja don Fernando, la prensa hace una actividad de interés público y es de orden privado en el sentido de que más que medios de comunicación son empresas. Deben de hacerlo de manera transparente y esa es la bandera a levantar a quienes quieren hacer buen periodismo. Muchas gracias por acompañarnos en este trabajo especial, don Fernando. Entonces acá muchas cosas. Muy amable. Gracias por ver el video.